Parra, Herrera, Parra, Herrera, dos banderas de Colombia Yo gané la Vuelta de la Juventud, el clásico RC en la Vuelta a Colombia Hace 30 años fui el primer colombiano que subió al podio del Tour de Francia Fabio Parra Ha rodado bastante bien el colombiano Fabio Parra Fabio Parra el colombiano Al fondo el arco de triunfo El Tour de Francia de 1988 ha debido ser para mí Los dos primeros lugares estuvieron envuertos en un escándalo de doping Pedro Delgado, Deniz y un tercer corredor sin identificar Habían dado positivo en el control antidoping de una de las etapas de este Tour 88 La Vuelta a España del 89 también ha debido ser para mí Ataca Parra, Parra, Ataca Parra No podemos olvidar las ayudas extras que se presentaron en esta Vuelta Intentamos descontar a más segundos No se pudo, pero al final yo creo que Pedro ha sido un gran campeón Este año va a ser grande para el ciclismo colombiano En el Tour de Francia, Nairo y Rigoberto Mucha suerte, seguramente serán los campeones La Vuelta a España de 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 la Vuelta